Grabación de plática informal recibida con el maestro en la casa del venerable maestro Samael Aumbleor, el día 30 de diciembre de 1975. Conforme vayan ellos vocalizando, van desarrollando ese poder mágico de la palabra. Pues, es ciertamente, hay escuelas de oratoria donde se les enseña la vocalización, de manera que entonces eso faltaba en tu repertorio. Y esto lo van a escribir para los cursos más que todo que hay para agnósticos maestro. Para todo el mundo sirve. Lo que sí pasa es que van a escribir todos un gran poder en la palabra, si se les enseña de mal la vocalización. Sí, maestro, pero hay una cosa que es esta. Yo no sé hasta qué punto, cuando uno se matricula en una escuela de karate, de judo, de estas artes marciales, una de las cosas que se supone que tienen en cuenta los instructores, es más o menos a quién le van a dar estas enseñanzas, maestro. Porque es que un karate que hace ¡puff! y desencarna una persona, porque tiene el poder en la mano. ¿Hasta qué punto se le pueden dar claves a todo el mundo para que coja el poder en el verbo sin usar cómo lo van a utilizar? Ahí está el problema. Entonces mejor no te metes en camisas y no se va a la acción, maestro. Todavía los hermanos gnósticos sí, porque uno de hecho supone que están tiendo. Por lo menos están luchando por la eliminación de sus defectos, pero realmente adquieren poder en la palabra. Eso no se le puede hacer al mundo, maestro. Es demasiado peligroso. Un poder mágico tremendo. Por eso era que no quería mencionarlo. Tú no entendías eso, que a mí dónde estamos, ¿no? No, yo no digo por ustedes, no sé. No, 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 pues por nosotros tres, porque a maestro le podías dar la clave. No, yo no sabía si era algo muy... Porque usted nunca ha hablado de eso, ¿no? El día que nos dijo eso, pues yo lo sentí como algo que él lo había guardado siempre. No, pero los libros estaban, ¿verdad, maestro? Usted había hablado en los libros de la vocalización. Sí, la vocalización, pero ya no en su aplicación a la oratoria. Ahí, en la hora está él... Su aplicación a la oratoria es tremendo. También la M y la S. Sí, la M también, la S. Son siete vocales. Bueno, realmente, si vamos a eso de que siete vocales o de que cinco, pues verdaderamente no llegaríamos a ninguna parte. Porque la cruda realidad de los hechos es que los lemures, por ejemplo, usaban normalmente en su alfabeto 300 consonantes y 51 vocales que se habían articulado. La palabra fue degenerando. La capacidad hablativa del ser humano fue degenerando. Conforme el ser humano fue degenerando. Y hoy apenas se usan pues las pocas vocales y consonantes de nuestro alfabeto. De ahí que algunos arqueólogos, antropólogos, se han invisto en apuros para poder articular consonantes encontradas y vocales encontradas, pues, en piezas antiguas, en piezas arqueológicas y en piezas antiguas, sacadas de las excavaciones, no pueden. Han hecho de esas consonantes combinaciones ingresas como la TH, etcétera, pero ya son combinaciones hechas. La capacidad hablativa se ha perdido, lamentablemente, en la forma más triste. El idioma chino conserva todavía muchos sonidos de la antigüedad. Son mezclas de vocales, ¿no? Sí, sí, el idioma chino es de lo más rico que hay, de manera que sí vale la pena reflexionar un poquito en eso. Se dice que el más difícil de aprender. ¿El chino? Sí, eso es lo que dicen. Muchos afirman que los dos idiomas más difíciles de aprender son el chino y el español. ¿Y el español? Sí. Nosotros no hablamos, que es nuestro idioma, ¿no? Un chino no habla porque es su idioma, pero para quienes no hablan el español ni el chino, no deja de serles un poco difícil de aprender estos idiomas. Con el español hablamos muy mal. Y nosotros, es decir, nosotros normalmente lo utilizamos en nuestro lenguaje corriente muy pocas palabras, es decir, creo que nos defendemos por ahí con 600, 700 palabras acomodadas una y otra manera. Aparte que se martiriza el idioma de una manera total. Pero ahí he visto que en todas partes la gente dice, ¿de qué? Me estoy dando cuenta de que ustedes, lo que me pasó fue que estuve pensando de que tal vez, y de qué, y de qué, y de qué, y de qué. En todas partes lo utilizan y es un error, no es de qué, no es de qué, no es de qué. La capacidad ablativa ha degenerado espantosamente, ciertamente el vocabulario que se está usando en forma colectiva resulta demasiado pobre, muy pobre, aún los mismos escritores modernos ya no poseen un vocabulario muy rico, pero es un vocabulario muy rico que se diga, pobre. Normalmente, hoy en día se podrían usar siete vocales, porque la M y la S también son vocales. Hay tantas cosas, es como, por ejemplo, actualmente de todos los fenómenos de la naturaleza, que se suceden a nuestro alrededor. Tan sólo es percibida una millonésima parte. Parece increíble, no me estoy refiriendo a fenómenos metafísicos, sino físicos, y que solamente una millonésima parte sea lo que se percibe. Indica eso el estado de conciencia tan dormida en que se encuentra la humanidad. Yo he notado, por ejemplo, entre los fenómenos de la naturaleza, cosas que algunas veces las he comentado con algunos, he resuelto no volverlas a comentar, no las entienden. Por ejemplo, yo conocí personalmente al Mariscal de Gaulle, general de Gaulle, general francés, durante la Segunda Guerra Mundial. Un hombre joven, estaba joven, cuando se levantó contra Hitler, no estuvo de acuerdo con el Mariscal Petey. El Mariscal Petey le hizo el fuego a Hitler. Y sí, el Mariscal Petey consiguió, pues, que el Führer no invadiera la totalidad de Francia. El Mariscal Petey, no teniendo capacidad de resistencia suficiente como para poder derrotar a las fuerzas germanas, que se volvió a hacerle el jueguito ahí, ¿no? El jueguito político ahí, ¿no? Para evitar que se bombardeara París, que se acabara de destruir toda Francia. Por cierto, que le pagaron mal al Mariscal Petey, ¿no? A fin de lo sentenciaron a prisión perpetua, ¿no? Nadie se encarnó, se lo juzgaron por Dios. Pero bueno, lo que sí quiero decirles es que lo conocí joven, tan joven como podía estar yo. Y esto, y como voy a comentarles algo, que nadie me ha entendido jamás, nunca. No espero que ustedes me lo entiendan, entre paréntesis. Desencarnó de la edad de ochenta, ¿no? El general de cómo? De bueno. Y lo conocí tan joven como yo, y desencarnó de la edad de ochenta, ¿no? No puede ir a ser registrado por... No espero que ustedes lo comprendan, porque es imposible que las áreas del cerebro hechas para registrar eso que estén funcionando en ustedes, no están funcionando. Siendo de mí mismo, me da como desencarnó de la edad de ochenta años. Permítame una aclaración. Es posible que se medio comprenda, ¿no? O a lo mejor nos confundimos más. Yo estoy confundido, pero quisiera aclarar algo. Usted lo conoce en el momento de la Guerra Mundial. Cuando él tenía, lo que usted dice, su edad de hoy. No su edad de hoy, sino que estaban de la misma edad. Por allá por la época de mil novecientos treinta y nueve. Hace rato, ¿verdad? Joven. Y ya desencarnado por ahí dos años. Y vino a desencarnar ya de ochenta años, si lo conocí, joven. Joven, sí. Matemáticamente, vivíamos... No hay por dónde. No hay por dónde. No hay por dónde. Es absurdo eso. Y les digo a ustedes, hay áreas del cerebro. Las áreas para que registrar ese fenómeno no están funcionando en el cerebro humano. Pero usted lo conoció físicamente, maestro. Sí, en esa época. Y muere a la edad de ochenta años. Vejate, aquí llegó a México, visitó México, un anciano. Y él sí transcurrió su vida normal cronológica bien, ¿no? Su currículum vital normal. Él llevó su horizontal perfectamente igual a cualquier ser humano. Pues la única diferencia es que usted no ha llevado la línea horizontal como la llevan los demás seres humanos. Pues puede buscarle mucha escapatoria, pero eso no tiene una explicación lógica. Lógica no la tiene. La de lógica no tiene nada. Ahora, no nos vayamos ahora al mariscal de Gol. Busquemos, humanicémonos un poquito más entre nosotros aquí. Situémonos con nosotros mismos. Por ejemplo, no hay nadie en el camino de la vida que no haya tenido compañeros de escuela, de colegio. Y no hay nadie en el camino de la vida que no haya visto a sus compañeros morir ya viejos. Y sin ocurrirsele jamás, ¿qué pasó? ¿A qué edad murieron? Ya viejos. ¿Urano de tal murió? ¿Su tal murió? ¿Sus nietos? Ahí le acariciaban la calma. ¿Cómo puede ser posible si era compañero mío de escuela? Nunca se ha detenido una represión. Investíguenlo. Represiónenlo ustedes, señora. Yo subconocí casos de familiares, como no amigos, de los compañeros de escuela, por ejemplo. Los vi morir ya viejos. Yo sigo vivo. ¿Cómo se explica eso? ¿Podrían que se explicármelo? ¿Tiene algo que ver con la energía vital, que es la resurrección también? No, voy a decirles, realmente no me parece que ustedes puedan entenderlo, porque hay áreas que no están trabajando. Para poderlo entender tendrían que tener ciertas áreas que actualmente no están funcionando. La vida nuestra es una película. ¿Sí? Eso era. Y resulta que usted tiene el proyectorcito que de pronto usted sí puede echar para atrás y nosotros no lo pueden echar para atrás. Bueno, tú trata de explicártelo como quieras, pero ustedes tienen que haber tenido compañeros de escuela o amigos o personas que ustedes conocieron jóvenes. Y que después, muchos de esos murieron ya viejos. ¿Viejos? Por el amor de la vida. Claro, vienen las disculpas de uno. No es que fulano de tal agotó la vida, porque fue muy calavera, porque se dejaron los licones, pero lo cierto fue que murieron viejos. Son amigos de lo que es uno. De lo que es uno. Y siendo, habiendo sido ambos de la misma, un poco más o menos, de una edad similar en los colegios. Bueno. O sea, que si aquella persona amiga de uno murió a los 50 años y uno tiene 50 años, aquella persona murió a los 80. Murió de 80. Ah, eso sí. Ahí no le metemos muy bien. Sí, y ¿sabe cómo lo han interpretado ustedes siempre? Que aquella persona se dedicó a los vicios, se dedicó al alcohol, se dedicó a las drogas, se degeneró y se envejeció y murió más pronto de lo mandado. O se envejeció más pronto de lo mandado. Esa ha sido siempre la disculpa. Ah, porque como estamos en la tercera dimensión y la cuarta dimensión es el tiempo. Pero la cruda realidad es que ha muerto más viejo el amigo, el culano de tal, que nosotros y habiendo llevado una vida similar y murió de hecho un anciano. Nosotros le culpamos a muchas cosas. Le echamos que fueran las drogas, que fue el alcohol, que se agotó más rápido. Pero fue que nacieron mucho después que nosotros. No. Físicamente no. No, nacieron un poco más o menos.